de placa y nos diga por qué después de hacer 500 kilómetros de venir con el análisis serológico negativo de tener la autorización única de circulación nacional en esta ruta nos está parando y no nos dejan llegar a un campo 8 kilómetros somos tres ingenieros agrónomos vinculados a la actividad agropecuaria con todas las gestiones realizadas que queremos llegar para trabajar ustedes nos leyeron una ley donde las actividades esenciales están exceptuadas y usted me puede decir por favor por qué razón en el puesto fronterizo los mistoles de Tucumán no nos dejan seguir avanzando para llegar al establecimiento que se encuentra acá 20 kilómetros cuando venimos de córdoba 500 y el de pergamino 900 puede por favor identificarse oficial no repetí tu nombre por favor disculpame nos puede decir tu nombre se puede identificar como servidor público y darnos todos los datos y las instrucciones precisas que tiene porque entendemos que una mala interpretación de la ley podría acercarse por favor oficial queremos entender qué es lo que pasa y viene otra persona lo vamos a entrevistar y vamos a ver qué es lo que nos dice por favor se puede acercar usted disculpe se podrían acercar explicarnos por qué no podemos seguir transitando nos están deteniendo con todos los permisos de circulación solicitados que los tenemos todos pero usted no me puede dar ninguna explicación usted que se dedica está negando la explicación usted que el control core del noa no me puede dar una explicación lógica por favor que se está retirando por favor